Llegas hasta por allá. Hola. Dale, güey. Cuidado. Cuidado con la niña. Cuidado, Sara. Dale, dale. Y ve si acá está conmigo. El de Dios ya se acabó. Sara, pero... Cuidado, mamá, que te da más. ¡Ay, el tigre! Ya está allá hasta el club. Ya está el club. Dale hasta allá y viene. Tengo hambre. Dale por aquí, dale por aquí. No creo que pueda pasar por ahí. Ven, dale por aquí. Solo dale. Solo muévete. Ven. Muévete. 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 Gracias.